Hoy en día la compra de un vehículo nuevo no es una decisión fácil de tomar. Ahora hay que tener en cuenta muchos factores que a la larga pueden ser determinantes, por lo que una buena elección va a ser clave. Es por ello que nuestro equipo de probadores decidió testar dos modelos de Peugeot que tienen un denominador común, su propulsor, una de las mejores elecciones del mercado y con dos formas diferentes de ver la vida. Como el 51% de los vehículos que se venden en nuestro país son SUV, es evidente que la elección no podía ser otra. Nos decantamos por los Peugeot 3008 y 5008 con un motor híbrido de 136 caballos de potencia. En estos momentos en los que la electrificación está llena de dudas, la hibridación es un primer paso coherente para introducirnos en el mundo de la electrificación. En ambos casos partimos de una silueta SUV, en el 3008 estilo fastback y en el 5008 más pensado en la familia, ya que las siete plazas que ofrece es un añadido que no ofrece discusión. Está claro que son conceptos diferentes, sobre todo porque el primero de ellos mide 4,59 metros y el segundo 4,79. Esa diferencia es la que permite al 5008 contar con más opciones para pensar en la familia. Los dos modelos utilizan la misma plataforma, la STLA del grupo Stellantis. Fue ideada para vehículos de 4,3 a 4,9 metros y con distancias entre ejes de 2,7 a 2,9 metros. Por lo tanto, el Peugeot 5008 está prácticamente en el límite superior que permite dicha plataforma. Una vez escogidos los modelos y motorizaciones hay que centrarse en los acabados. Las opciones son sencillas, o Allure o GT. La segunda de ellas tiene un aire mucho más deportivo y como en nuestro caso vamos a pensar más en las familias, nos hemos decantado por el primero de ellos. Podría dar la sensación de que estamos ante la versión de entrada con todo lo que ello conlleva, pero una vez que analizamos su equipamiento nos damos cuenta que el acabado Allure lleva todo lo que vamos a necesitar en una conducción para poder disfrutar de la familia. Aunque pudiera parecer que estamos ante dos vehículos muy diferentes, la realidad es otra. De hecho, la diferencia de precio entre una y otra versión es de tan solo 3.500 euros, por lo que hay que analizar bien nuestras necesidades para decantarse por uno u otro modelo. El 3008 es confortable y tiene un punto de agilidad por encima de la media del segmento. El habitáculo es de aspecto moderno, transmite sensación de calidad y ofrece un espacio correcto para los pasajeros. Viene cargado de ayudas a la conducción y entre ellas hay uno que combina el funcionamiento del programador de velocidad activo con el de mantenimiento de carril para ofrecer un guiado automático u otro que permite cambiar de carril de manera automática debiendo el conductor confirmar la maniobra desde el volante. Por encima de este vehículo damos el salto al 5008. Nos ofrece un interior amplio y práctico con un maletero de dimensiones muy generosas. La tercera fila de asientos es de serie en todas las versiones y por tamaño puede resultar útil para llevar a niños o adultos no muy grandes, aunque el acceso a la misma requiere por supuesto de cierta agilidad. En lo que a conducción se refiere el 5008 se parece mucho al 3008, al menos en la versión híbrida de 136 caballos que es la que hemos probado durante toda la toma de contacto. Es un coche con una suspensión muy bien puesta a punto, una cualidad que por norma general se suele encontrar en todos los modelos de la marca. Tiene un punto de firmeza que lo hace relativamente ágil en los cambios de apoyo y que a la vez suaviza bien las imperfecciones de la carretera. También llama la atención en el aislamiento acústico que es excelente y permite viajar en un ambiente muy relajado.